hola qué tal muy buenas tardes bien esto es más otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de sagitario para la primera quincena del mes de abril vamos a ver sagitario que viene para ti con respecto a tu energía con respecto a tu trabajo al dinero al amor y de manera general obviamente con hacer tu reto que ayuda tenemos esto y el consejo que te dan las cartas para este tipo de situación vamos a ver te recuerda que es una lectura general por lo que pueden conectar contigo si no conecta contigo puedes buscar tu signo ascendente otro signo lunar en la parte de la inscripción de este sagitario a ver estás como buscando una un equilibrio porque me habla mucho de dos situaciones por un lado me habla mucho del esfuerzo del trabajo y por otro lado me habla mucho de la celebración siento me están diciendo como que vas a iniciar algo veo muchas personas emprendedoras veo muchas personas que han estado luchando por su sueño que están incluso alcanzando una meta porque porque los veo haciendo muchísimo esfuerzo que está para llegar a una meta y aquí está la celebración ok esta es la meta me habla mucho de ciclos es como un renacimiento de tu parte incluso porque está esta figura de tres copas me hace pensar mucho en la triqueta de los celtas ok si no sabes mucho la triqueta puedes buscar su simbolismo te explico un poquito en la triqueta es una especie como de flor de tres pétalos con un círculo en el centro que maneja el ciclo de la vida la vida la muerte la resurrección está muy ligado a la energía femenina al amor ok a la energía también de las mujeres sobre todo el simbolismo lo que es niña niña y señora vaya mujer vaya y anciana ok también está simbólicamente asociado a lo que es hija madre y abuela entonces ciertamente tengo como muy trabajando mucho en aspectos del linaje también materno sanar mucho cuestiones de del linaje materno o la relación con tu mamá también ciertamente estás como en un proceso de transformación donde estás trabajando mucho tus emociones que están y de cierta forma viene una transformación muy fuerte para ti en sectario que vamos a ver qué más viene para ti como que te gusta un poquito de trabajo y seguir adelante como que si tienes muchos proyectos y muchas y tienes muchos proyectos tienes muchas ideas tienes muchos caminos muchas oportunidades que se te están presentando o que se te van a presentar pero en de alguna forma todavía te cuesta trabajo el cambiar de estilo de vida cambiar de rutina para hacer cambios en tu vida entender que tu responsabilidad nada más es tuya entender que tienes que cortar ciertas situaciones de tu vida entender a o aprender más bien a tomar decisiones para ti mismo para ti misma de cierta forma y te cuesta un poquito de trabajo el ver hacia qué camino quiere decir que si estás en esa fase de aprendizaje en esa fase de tengo estas oportunidades voy a analizarlas pero estás como analizando y sigas analizando y sigues no tomas una decisión entonces de cierta forma digo es tu vida es su tiempo si te están aconsejando que aprendas a trabajar un poquito de esa toma de decisiones sobre todo decisiones que sean tuyas y propiamente tuyas y que no te bases en lo que te dicen los demás ok vamos a ver la ayuda mira tal cual valentía y de nuevo mira traes esta energía de sufrimiento es energía del pasado sufrimiento es energía pasado de atadura estas energías del pasado de donde la crítica donde las personas se hacen sufrir donde las personas te criticaban donde las personas te manipulaban cierta forma estás trabajando en en esa sanación porque todo esto viene también de él de una situación por ejemplo que viene de tu mamá que viene de tu linaje materno incluso donde estás tratando de conectar con esas vaya con esas y se me fue con esos recuerdos o con esas y mira me están de alguna forma no me están diciendo si es por aquí pero están como que no quieren que diga este mensaje no pero igual lo vamos a decir somos ahora sí que somos tercas en eso no hay que dar ese mensaje se tiene que dar se tiene que de alguna forma entender no sé lo tengo que saber explicar para que tú para que ese mensaje llegue a tu vida y puedas ejercer esos cambios que has querido hacer me habla mucho de la valentía y me habla mucho de la transformación a través del fuego por ejemplo utilizar velas utilizar también inciensos cuentan como fuego aunque sea más propio el elemento aire también utiliza el fuego para trabajar y para transformar en quemas y utilizar el azufre utilizar la canela también utilizar reiki porque esa energía pura y directa y también es fuego utilizar por ejemplo la obsidiana también es fuego utilizar el onyx utilizar la turmalina negra son propiamente energía sobre todo piedras oscuras o negras son energías que provienen del fuego porque sobre todo aquellas sobre todo cuarzos y piedras de nuevo lo vuelvo a repetir son de color negro o colores muy oscuros se cargan con la luz del sol por eso es que son tan oscuros y no son transparentes porque son tan oscuros para soportar toda esa energía 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 del sol ok así que me están diciendo que utilices energía de fuego para transformarte y secretario me habla mucho también por ejemplo de ciertamente de apertura de caminos me están diciendo mucha apertura de caminos es un momento de elegir es momento de aprender a elegir qué es lo que quieres hacer esto así ciertamente viendo o luchando por esa libertad y cuando llegas a libertad y de repente vas a sufrir a jalarte los pelos de que no sabes hacia dónde quiere decir por eso hay que tener esa claridad también mental porque no solamente es cuestión de saber hacer las cosas sino qué es lo que quieres hacer por eso hay que tener claridad mental por eso es que te recomiendo trabajar también las las creencias limitantes los pensamientos limitantes todo lo que te viene limitando que ni siquiera es propio tuyo porque te veo de nuevo trabajando mucho a tu mamá que o deberías estar trabajando mucho a tu mamá o al linaje materno ok vamos a seguir el consejo mira tal cual a ver sagitario estás trabajando como no tienes una idea en ataduras me habla mucho de ataduras de vidas pasadas de karma reconectar de nuevo con tus chakras con todos tus chakras un balanceo a nivel espiritual a nivel energético para poder porque de nada te sirve y ojo con lo que voy a decir de nada te sirve que tengas limpio por así decirlo o activado tu plexo solar que es tu poder interior si tu chacra corona tu tercer ojo tu chacra garganta tu chacra emocional están bloqueados de nada te sirve por eso es que hay que hacer limpieza que si hay una limpieza para cada uno de sus chacras y si hay una limpieza de manera general y para todo hay una limpieza y una herramienta que te permite trabajar todo esto pero ciertamente te dicen esto es un conjunto de todo está no con que trabajes y ojo te lo están diciendo no con que trabajes a tu mamá van a quitarse todos esos bloqueos hay que trabajar desde un punto de vista holístico me lo están diciendo porque que es todo conectado con todo y ciertamente me están diciendo viene un regalo del cielo viene una conexión muy 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 fuerte para ti sagitario donde estás conectando con un ángel de un arcángel un ser de luz un ser incluso de oscuridad porque no y ojo con lo que voy a decir alguna vez lo voy a explicar en qué consiste tu consejo astral y después voy a hacer uno y eso me lo explicaron me lo explicó mi maestro y yo lo he venido experimentando y viviendo muchas personas y así como tal cual aparece en las caricaturas donde por un lado aparece un ángelito diciéndote cosas y por otro lado aparece un diablito diciéndote cosas es más o menos así a nivel astral o nivel espiritual muchas veces aparte de tener un ángel guardián tenemos un diablito ok y si ese diablito está ahí para ayudarnos con nuestra misión de vida porque porque recuerda que en el sentido espiritual el dinero el dinero y la más que nada como el dinero de las cosas materiales están ligados más a la densidad un ser de luz no puede tener densidad y ojo con ello entonces qué pasa cuando tu misión de vida implica que tú seas una persona de muchísimo dinero o de muchísimas cosas materiales o de muchísima creatividad para transformar las cosas materiales no necesariamente tiene que ser que seas millonario o que carezcas de de cosas materiales o de dinero que tu vida esté limitada a ser una persona pobre por así decirlo no no va por ahí sino que si tu vida o tu misión de vida está ligada a cuestiones materiales de nuevo vuelvo a repetir tendrás que tener un ser del un ser de luz que si hay amor en ese ser de luz pero te está enseñando de una forma diferente puedes tener un y una especie de ser no quiere decirlo un diablito no quiere decirlo un demonio porque la gente se va a espantar pero la gente va a decir no eso no me pasa a mí me pasa conmigo entre uno de mis guardianes y de hecho hay muchas veces estamos como cambiando de cierta forma de guardianes es como cuando hablamos de los tótems cuando hablamos de animales guardianes se presentan para enseñarnos algo y después se van ok lo mismo nos pasa con situaciones kármicas se presenta un maestro independientemente de la entidad que sea independientemente del ser que sea independientemente de lo que nos viene a enseñar pero llega un maestro puede ser de luz puede ser de oscuridad por eso es que muchas veces tenemos conflictos con las parejas porque esa pareja con la cual tenemos conflictos es una pareja kármica y nos hace sufrir o nos hace llorar aquí está ok y esto es algo que teníamos que aprender es algo que tenemos que vivir para poder transformar nuestra vida para poder darnos cuenta del amor que hay entre nosotros el amor que hay en nosotros mismos que somos un ser de luz y que podemos cambiar esa frecuencia vibratoria y salir de ese karma en el momento que nosotros sanamos esa relación kármica es decir soltando perdonando y dejando ir y automáticamente secarla se sana y se convierte en darma y ya lo hablé de eso en un vídeo en una en un vídeo de podcast ya tocamos ese tema que si fue a lo mejor muy por encima pero Pero ya más o menos tienen nociones de qué significa una relación kármica, de qué significa una relación de almas gemelas, qué significa un amor de tu vida, etcétera, etcétera. Un alma gemela, un alma, pues una relación, qué tipo de relaciones existen, ¿ok? Sobre todo a nivel de pareja. Pero ciertamente me están diciendo, hay que trabajar todo en conjunto. Si quieres ver si hay cuestiones mágicas de magia, de energía, lo podemos ver. Si quieres ver si hay cuestiones emocionales, lo podemos ver. Cuestiones de creencias limitantes, lo podemos ver. Si quieres ver registros acá, chicos, lo podemos ver. Si quieres ver, por ejemplo, dependencias, lo podemos ver, ¿ok? Todo eso se puede trabajar conmigo o con algún otro terapeuta, ¿ok? Y lo repito, yo soy terapeuta holístico, manejo todo, ¿ok? A nivel, obviamente, un poquito de cada cosa. No es como que tengo todo el conocimiento universal, claro que no. Pero ciertamente manejo varias herramientas que te pueden ayudar a, pues, encontrar esos caminos cuando te sientes perdido o esa guía cuando te sientes perdido. O te puede ayudar, por ejemplo, a encontrar raíces emocionales o raíces incluso espirituales que no te permiten crecer, que no te permiten evolucionar en tu día a día. Por eso te están diciendo aquí ataduras. Mira, aquí está el colgado de la atadura. Y el árbol de la vida es, comprometete, porque el colgado también es compromiso. Es un compromiso, es algo que te estás generando, una atadura que te estás generando, que dices, es como cuando te dicen, es el compromiso de ir a trabajar. Es una atadura porque te está limitando de cierta forma, pero es algo positivo. También nos habla de esto, ¿eh? Esta atadura o este colgado te está diciendo, es el compromiso de sanar mi árbol geneológico, por ejemplo. Es el compromiso de sanar mis chakras, es el compromiso de sanar mi pensamiento, compromiso de sanar mis emociones, compromiso de sanar mi cuerpo. También recuerda que todo es, todo está relacionado con todo. A nivel cuántico, todo está relacionado con todo. Todos, por muy alejado que estén nuestros átomos o por muy alejado que estemos de las estrellas, por ejemplo, no me quiero meter en cuestiones cuánticas, por muy alejado que estemos del sol o que estemos de la luna o que estemos de los planetas, su energía llega a nosotros y nos transforma, nos ayuda a transformarnos, ayuda a cambiarnos, ayuda a nos afecta, vaya, ¿ok? Por eso es que tantas cuestiones que se manejan en astrología, incluso de manera física, cuántas cuestiones se manejan a nivel astronómico, ¿ok? Descubrimientos que cambian nuestra era, es el descubrimiento de, de hecho estamos todavía, si no me equivoco, si no me equivoco, si no es que ya lo pasamos en la era espacial, ¿ok? Se dio a partir de los 60, si no me equivoco, la era espacial y con el avance de la tecnología nos sigue afectando mucho más. ¿Por qué? Porque seguimos esforzándonos para encontrar vida en otros planetas, para encontrar un planeta habitable y todo eso propicia el avance de la tecnología, que sí hay otros temas, te dirás, más importantes, pero ciertamente todo está ligado con todo porque el descubrir otras cosas nuevas en el espacio, pues nos obliga al compromiso, aquí está, de trabajar muchas otras herramientas, muchas otras tecnologías para llegar a esa meta. Entonces, de cierta forma te están diciendo, Sagitario, complementa tus terapias, tu meditación con otra terapia, tus cuestiones de salud con otra terapia, por ejemplo, si quieres una vida más sana, de que estás comiendo más sano, de que a la mujer estás haciendo ejercicio, te recomiendo hacer yoga, te recomiendo hacer meditación, te recomiendo hacer ejercicios, por ejemplo, de flexibilidad, te recomiendo hacer también gimnasia, mira, aquí está, estás haciendo gimnasia, ¿ok? Si no lo estás haciendo, o si de nada sirve, por ejemplo, también que te estés limpiando y limpiando todos los días, si estás haciendo rituales, sí, sigues comiendo pura comida chatarra, ¿ok? Cuando tú, y esto es una obligación, lo he visto en muchos memes, pero es cierto, cuando tú eres una persona más espiritual o con un cambio de conciencia, que más que una obligación es un compromiso contigo mismo, de amor propio, de cambiar lo que consumes. Cambiar lo que consumes en la comida, cambiar lo que consumes en la tele, cambiar lo que consumes en medios audiovisuales, cambiar lo que consumes con los demás, y de cierta forma generan un cambio en ti, ¿ok? Porque tú estás diciendo, yo que eres una persona más espiritual, y yo con ello, porque hay muchas, muchas, muchas personas que dicen, es que yo quiero tener dones espirituales, y es que yo quiero tener, ver el futuro, y es que yo quiero aprender el tarot, y es que yo quiero hacer esto y aquello, ¿ok? Está permitido que lo aprendas, y está permitido desarrollarlo, claro que sí, pero muchas veces no saben las implicaciones que requiere manejar una de esas cosas, manejar este estilo de vida, ¿ok? Porque a lo mejor, y eso pasa con muchas personas, y me llegó a pasar también, digo, lo digo por experiencia, muchas personas no están preparadas para ese cambio, porque sus emociones no son estables, entonces primero hay que estabilizar las emociones, imagínate empezar a ver cosas del otro mundo, otros seres, otras vibraciones, y tú vibras en miedo, y tú vibras en, cuando empiezas a ver las primeras cosas, normalmente son, dependiendo del estilo de vida que hayas tenido, pero normalmente también empiezas a ver cosas oscuras, imagínate empezar a ver demonios de la noche a la mañana, y no sabes ni qué hacer con ellos, no sabes cómo protegerte, no sabes cómo hacer ciertas cosas, no es para meter miedo, es para que te prepares más, por eso es que te dicen, utiliza diferentes técnicas, aprende diferentes técnicas, el hecho de que tú conozcas, por ejemplo, de emociones, pues entonces ahora sabes manejar tus emociones, o mira, incluso, conocer diferentes técnicas no implica que tú tengas que saber todo, puedes tener el número telefónico de un psicólogo, de un médico, de un arquitecto si quieres para trabajar tu casa, de un electricista, de un mecánico, aquí me habla mucho de, si no quieres manejar todas estas herramientas, bueno, entonces, conoce a personas, o trabaja en conocer personas que son maestros en su área, esta es el compromiso, es la relación que tienes con ellos, si tú, por ejemplo, quieres sanar alguna cuestión médica, pues ve con un médico, si tú quieres sanar una cuestión mental, ve con un psicólogo, ve con un terapeuta, si quieres trabajar una cuestión emocional, lo mismo, ok, no necesariamente tienes que aprender todo, no tienes que cargar con ese peso tú solo o tú sola, por eso te están diciendo, quieres sanar a mamá, quieres sanar tus miedos, quieres sanar tus emociones, o sea, hay que buscar el apoyo de otras personas, porque aquí te están diciendo, todo tiene relación con todo, de nuevo, volvemos a lo mismo, puedes estar trabajando desde distintas áreas, uno de estos puede representar un médico, otro puede representar un terapeuta, otro puede representar un mecánico, para que a su vez, imagínate una persona que, por cuestiones holísticas o energéticas, perdón, se le descompone el coche, porque le hicieron un amarre, entonces, ¿qué necesitas ahí? Necesitas una persona que sepa trabajar la energía, para desbloquearte energéticamente, y aparte una persona que te arregle el coche, ¿sí o no? ok, entonces de cierta forma, te dicen, hay que aprender a trabajar en grupos, en equipo, ok, y sobre todo, te están diciendo, apóyate de los demás, para trabajar mamá, y para que todos sus proyectos, tarde o temprano, tendrás que trabajar, si tienes un proyecto en mente, tendrás que trabajar con los demás, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de contabilidad, desde el punto de vista físico, imagínate que tengas que cargar un librero de 50 kilos, si no lo puedes, tienes que trabajar a fuerzas con alguien más, y no es a fuerzas, es en pro de tu negocio, en pro de tu trabajo, en pro de tu salud, en pro de tu equilibrio, ok, y vamos a finalizar, mira aquí está, tal cual, ábrete a el nuevo mundo, se te está presentando un nuevo mundo, viene abundancia, viene dinero, viene trabajo, viene salud, con los pies en la tierra, pero abierta a los demás, abierta a cooperar, o abierto a cooperar con los demás, abierto a sanar, sobre todo, veo mucha sanación, arcángel Rafael, arcángel Uriel contigo, de hecho están trabajando mucho, arcángel Uriel y arcángel Rafael, están trabajando mucho, en esta quincena, o en este periodo, ok, cierta forma, te digo, muchas cosas que tú traes, es, se puede trabajar desde distintas formas, desde distintas herramientas, y no porque a una persona, Sagitario, a una persona diferente, a ti, le funcionó, significa que vaya a funcionar contigo, o significa que no vaya a funcionar contigo, entonces, tú decides qué camino ir, pero al final de cuentas, te vas a, conectar, ¿a qué me están diciendo? Todo conecta con tu misión de vida, Sagitario, porque eres un aventurero, tú aprendes de los demás, todo lo que tú hagas, está conectado con tu misión de vida, de cierta forma, si tendrás una misión de vida, principal, pero, una de tus, eh, particularidades, es que, tú eres un aventurero, aprendes de la aventura, aprendes de explorar, aprendes de, vivir experiencias, y si tú te niegas a vivir experiencias, pues no estás aprendiendo nada, ok, entonces, eh, ciertamente, te lo mencioné, hay que sanar, mamá, hay que sanar, linaje materno, hay que aprender a tomar decisiones, y, elegir algún camino, y seguir por ahí, y si no eres feliz, te han visto camino, ok, hasta aquí el video, espero que te haya gustado, si te ha gustado darle like, suscríbete, y nos vemos en el siguiente video, muchas bendiciones, y hasta luego, y nos vemos en el próximo video,